Para bailar como un espatoriano o una espatoriana Solo hay que mirarlo bien y estar listo porque ellos en cualquier momento lo van a jalar Los dominicanos cuando vemos algo bonito, interesante Nos fijamos bien por si nos toca hacerlo Así que me alegro mucho Me sentí como un espatoriano o una espatoriana Bailando, cantando, gozando su música Este festival Tiene como objetivo Poner en el gusto En el corazón, en el alma De nuestros pueblos De América Sus raíces Su identidad Sus aspectos Fundacionales Lo de cada nación Porque qué es lo que estamos defendiendo Qué es lo que estamos haciendo con esto No estamos buscando ponerlo de moda Porque es fundacional Son las cosas que nos dieron orígenes Como pueblo, como cultura y como naciones Son como nuestras banderas Son como nuestros signos Nunca se cambian Nunca se alteran Muchas gracias a ustedes Yo lo único que podemos decir nosotros Es que es el momento de unirnos Es el momento en que Latinoamérica debe unirse Para salir adelante Solos Nunca Juntos Hasta el final Dios me paga Gracias 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 Gracias